Uy, va, epilepsia, tú Que no te pongas el mismo color que yo Permanente Oye, que somos de la misma criba, ahora te jodes Desgraciado El color lo elegí yo, así que ahora te aguantas Esto era el círculo, ¿no? ¿Cómo? Ah, no, ¿qué puedes pasar al círculo? Ah, no, no era el círculo, ¿dónde coño era? Yo me he quitado detrás tuya, cabrón Que no me acordaba, yo le he dado al círculo Putoísmo Ala, ala O sea, hello Por no querer que me dé el braster, tú Me cago en... Y la Marta voló Prefería tirarme yo Me encanta, tío ¿Qué te pasa? ¡Hostia, no, 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 no! Sí, me fue la puta ¿Qué pasó? Cuidado, Rima, que hay una curva peligrosa Voy a quedar de lado Hostia, el humo este ¿Y esto? ¡Ole! Vámonos Pero bueno, me fui a la puta otra vez, ¿o qué? ¡Pisma, manco! ¡Hola, hola, hola! ¡Aún la madre que parió al dios! Espérate, espérate Espérate, Marta ¡Mírala, mírala! ¡Izma, la acabo de pillar! Pero que no era pa' ti Joder, es que de verdad, ¿eh? Mira que es Es que es marrana, por naturaleza Venga, que voy pa' ya ¡Izma! ¡Venga! Sí, ya sé que me estoy esperando ¡Cabrones! ¡Ismaelito! ¡Me llevo a caer y te mato! ¡Te lo juro, eh! ¡Toma! ¡Hola! Ven estos pa' acá Toma ¡Míralo! ¡Adiós! ¡Hola, hola! ¡Que he metido el morro debajo! ¡Lol! ¿Qué es eso? ¿Que ha explotado? ¡Desgracias! ¡Qué pa! ¡Pu! ¡Hola! ¡Horra! 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 ¡Pero bueno! ¿Qué nació es, de? ¡Horra! ¡Horra! ¡He hecho la rampa con el coche de braster! ¡A la más pa' allá, ¿no? ¡Venga, vamos! ¡Uh! ¡Horra! 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 Ya nos vale de ahí Que fumada chaval Hola que guapo Que fumada es esta Por aquí pegados Pero que veo turbos en el aire Que va el coche solo Que fumada Me esta dando un ataque de epilepsia Mata que te pillo Vámonos Normal con el rebuffo y todo Ya esta Ya tenia que aparecer contra mi como no Te voy a matar Me cago en Me tira Me tiro Hijo puta Me cago en Con dos tío Pero en todo el aire Venga otra fumada Tenis que hacer wall raid vosotros No dejes caer el Madre mía que fumada Madre mía esta guapisimo Hola Vale hemos vuelto a la salida Estar a la salida La bola la bola He bailado A ver un momento un momento Osea la cara esta guapisima Mira 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 como esta tirando minas El guarro Míralo 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 No tires nada Martuki Son granadas Míralo Míralo El cerdo Y me ha tirado Y me ha tirado Al final El puto braster No he frío todo Al final Me cago en Hola Otro Otro que me tira Joder Pero que manía me tenéis La vi le da justo en el momento Macho No hay No hay No hay No hay Puñete la mierda Si si están muy chulos Los cargas con esto Tuve para arriba Cuidado Cuidado he dicho Cuidado Que no te da Joder Cuidado me salio Dale dale Mierda La curva es verdad Ay Mira para este Por donde va A ver Por aquí La curva otra vez Otra vez El hombre es el único animal Que tropieza dos veces Con la misma piedra Braster también Braster es que es muy animal Braster es muy cabestro Imagínate Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Esto lo que hay ahí Desgraciado Adiós Malta Ahora Venga Ahora si 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 pasa Hijo Pero viene ya o no A ver Que voy Si viene ya por allí Míralo por ahí viene Dando huerta Viene dando huerta A ver Alá Y se suicida Tú Que animal de bellota Eres un jabalí Braster Madre mía ¿Qué haces? ¿Pero tú ¿Qué te crees aquí? ¿Brayano Conner o qué? Yo es que lo podéis matar Vale Espera 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 un momento Estoy preparado No Esperad Hombre Marta Vamos a hacer la volada juntos El trenecito Venga El trenecito Venga Primero el Isma ¿Qué hace? Míralo ¿Qué hace la guarra? Empújale ¿Qué quiere hacer en la sucia? Mátalo Mátalo Que se quiere tirar por ahí Te dejo Hijo de puta Quiero que os pongáis delante de mí Por favor Marta Ponte Como delante tuya Hay que coger carrerilla Hijo No Pero a ver Escucha Vosotros Dadle al turbo Y os metéis directamente Adiós Corrimo 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 Adiós No vale Verás tú Que empieza Empieza esto El lío Ahí voy Ay madre mía Por el aire Que guapo está esto Que voy mamacita Mamacota Madre mía Colorines Los colores Tengo que ver Con un milímetro Tío Tío Es que va solo Aquí está la fumada Ima Uy que viene Que viene Mira la Marta Hola Mira mi me ha puesto todas las cosas Sí, sí, sí Es el dupla Espacial 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 Oh Sin mirar Un C4 Chaval Pero claro Es que Es que De los 15 C4 Que tire Alguno no tiene que dar Pero si he tirado solo uno ahora Sí, ya, ya, ya Como que no lo hemos visto A ver Antes los he detonado Pero ahora te he tirado solo uno Venga Isma Mátame Quédate a gusto Hijo No, no Voy a dejar que aviva Voy a dejar que aviva Con Y me mata a mí Anda Voy a reiniciar Hala Uy que perra Uy que perra Marparía Mira como corre Ahí os peten Mira, mira, mira Como me quieren matar Ya están contra mí Como siempre Venid aquí Gracias Mierda Chaval Por los aires Por los aires Mira, mira, mira Como me están tirando mierdas Que rencor, eh Está el braster con un rencor Que hasta que no me mate No sé qué da gusto La curva, braster La curva La curva me la paso yo Por el forro, hija Sí, sí Como antes Por el forrillo Yo me despacito Despacito Chave, suavecito Ahora le doy Le vuelvo a dar Salgo por los aires Chum, pum Hala, ya te has quedado contento Ya me han matado Parada, eh Que difícil Ah, jajaja Que insta karma Ponte cuatro Ponte cuatro, tío Insta karma, chaval Insta karma Insta karma Pero mira Si me siguen explotando Minas tuyas Mías no Que Lisma también ha puesto Mira, mira Minas mías, ¿no? Claro, claro Minas mías Ya está Ya está el otro Pero si no era mía Que era de Lisma No lo has visto Oye, que voy No ha salido totalmente Uff Casi me pe... Y son mías Y son mías Madre mía, chaval Ah, que bofetón de la... Hala, que hostia, me he dado Hala, que hostia, no, no voy a llegar No voy a llegar ¿Quién una otra? Pero que la vi Hala, ¿con qué me he dado? Lol Es que justo, Isma, me he... Me he abierto la puerta, ¿sabes? Yo me he dado con algo Hasta que voy Hasta que voy Ven, ven Ven, 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 ven Cling, cling, cling In the bed Que puto guarro Como están explotando cosas, eh Te pillé en el momento exacto, eh Mira a Marta como huye Pero si voy a última ¿Qué voy a huir yo? No Joder, salió del coche Ahí te quedas, fringao Puta Me he salió del coche Es que 11-4, Isma ¿Cómo se puede ser tan marrana en esta vida? Pero si él también te ha matao Pero es que vais contra mí, o sea Pero si, es que el Isma no me está matando tanto como tú Ya, claro Uy, 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 uy Eso también te ha gustado, eh Me ha encantado, Marta Tengo que reiniciar Me cago en la madre que paría el coche Ay, no, no, no Frena, 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 frena Que me meto a la meta, vale Chicos Hasta luego Mira que... Ala, ¿a dónde se ha ido tú? Pensaba que te... Me he ido, pero a Cancún Pero que dices, no jodas Hola 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 Dios, qué marido da esto, eh Isma Y me ha metido en la meta, tú Me ha metido en la meta Le ha metido en la meta, chaval No me lo puedo creer Me ha metido en la meta Cuando tenía que haber muerto, tío Me ha metido en la meta, pero atropellada No sé qué coño me ha hecho 11-4, Marta Ostras Te las voy a devolver todas juntas en la siguiente Pero todas juntas, te lo prometo Yo quiero ver Pero vamos a ver que yo no he sido la única que te ha matado Es que solo vas conmigo, eh Mata 11-4 Isma me mata una vez Yo lo mato a otra Me mato a otra Tú 11 Hasta que no me mates 11 veces no vas a estar a gusto, eh No, no voy a estar a gusto Ay, cuánto rencor Luego dicen de las mujeres Todo lo sabe